Hay vida Para todas las vidas Chisituta, sueño y laibir Chisituta, sueño y laibir Hay vida, ya warma'yo a pahuasa Hay vida, ya warma'yo a pahalawasa 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 Mamayay Mamayay Taitalay Mamayay Yungang kay karuyaktapi Wakas papurikuni Wakay Wakay Tapu'y kulyani Yakikus Ting Tapu'y kulyani Hay vida, ya warma'yo a pahalawasa Taitay Nispay Kuyay Mamayay Contesta Wambi Kuyay Taitay Responde Wambi Ay Bindalyay Suerte Kibantam Wakang Nispay Ay Bindalyay Kibantam Ya Kibantam Kibantam Nam Mamam Virginia Ama Wajay Yo Taita Silberio Ama Ya Kichu Ay Bindalyay Chino pach ya suerte ni ni Ay vidal yay Chino pach ya vidal yay ni ni Chay charangu ta pibi Hamanyo wakay chumamay Hamanyo ya kichu Yung papapiday kanyi yung tiram ni kachkan Urpito kumkalay na pakiro Ay Bitaray charanguncai Wahay kay siyaubay Kay warma pidayay si Mana balinya chum Mana balinya chum Gitaray charanguncai Wahay kay siyaubay Kay warma pidayay si Mana balinya chum Mana balinya chum Tu kachayko y tu kachayko y Raul Charo Pia pachayga muy brin Y ese zapateadito Con la luna y en casita Vamos a ir Apocalyptic Y Y Y Y ¡Gracias!